El inicio de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal abre toda una serie de escenarios posibles para la economía no solo estadounidense sino también mundial. No por esperada, la decisión de llevar el tipo de casi cero a entre 0,25 y 0,50% encarece el dólar y afecta al resto de divisas y mercados de materias primas. En su momento, su mínimo histórico desde finales de 2008 perseguía no ahogar el crédito. Esta decisión marca el fin de un periodo extraordinario de 7 años durante el cual el tipo estaba cercano a cero para apoyar la recuperación de la peor crisis financiera y recesión desde la Gran Depresión, destacó la presidenta de la Fed, Janet Yellen. Es cierto, la crisis en Estados Unidos se había empezado a larvar a mediados de la década pasada a causa de la burbuja de las denominadas hipotecas basura. Y estalló completamente en septiembre de 2008 cuando el gobierno decidió dejar caer al banco Lehman Brothers, uno de los más afectados por este fenómeno. El pánico recorrió Wall Street que recogió este pinchazo financiero con desplomes en cadena. Luego esto se contagió al resto de bolsas mundiales, empezando por las europeas. Y de allí pasó a la economía real con una crisis que ha tenido varias recaídas y se ha bautizado como la Gran Recesión. Para combatirla, bancos centrales como la Fed también realizaron compras masivas de activos. Hace un año el horranismo las detuvo justo cuando el Banco Central Europeo las ponía en marcha. Pero si la economía estadounidense se consolida, también ahora podría contagiarse la bonanza a Europa.